Gracias. Hello to all of you. Very good morning to all of you. Good morning. Suprabhat. Is it clear? One time all students confirm. Very good morning to all of you. Saffika Swaget. Indian Economic class. This is a complete series. MPPSC Pre. Complete syllabus. Unit number 6. Students are regular join. They already know. Students have not joined. Students have not joined. MPPSC Pre. Unit number 6. We have complete. Crafts. It will be one class. It will be complete. You will be complete. You will be complete. Most welcome. Daily class. Complete series. All of you. Where you have. May? You are the third series. It will be complete. This is a complete series. The next series I will complete. Is there just the second series? It will be complete. As a complete series. The next series I will see you next time. The final series of lectures is going to be complete. y y y mixtro economía a concepto lobo de discuss que se a destra que los sectores of economy se a primary sector agriculture based sector plus se a secondary sector dos tí y seis tres y seis service sector en todos hemos discutido después hay un concepto en los discusses 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 en este caso, en este caso, la clase de púri benguegues está que benguegues está concepto de discus de que hay benguegues está con respecto a rv a que barra de mi país con commercial banks rv a que se se atuante monitoree policy que barra me han discutido de discus de que se atuante púri complete hay dos lecturas me hay si hay dos or complete banking besta a todos los los discusses que hay que se atuante banking que con en BFC y después de discutir y luego de discutir y luego de discutir y luego de discutir foreign trade, foreign trade, usbidessi vía parr que semban de en los discusses foreign trade que barra discusses so, hoy connect que primero start con stock exchange se bhi nbfc concept semey laga primary market secondary market yag bajar yag foreign trade parr yag vides vía parr parr vides vía parr cover up kareng yag yag so, so, aanghe vڑھتے ہیں abhi sbse pahle yag kaha parr ham logu srru kraty srru kraty se stock exchange o gara kya ho t yag discuss kraty 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Y si, al 2 meses, 6 meses de la la de la. 40% de off. Ahora, ya se siente. Y no. Y al 30 y son, que son los 12,000 dólares. Son 8,000 dólares. Y al 4,000 dólares. Y al 14,000 dólares. Son 11,570 dólares. Y como ya, 3-month, 6-month-cortar duración. Y el código de PANDEY. es que yo que es algo que lo que sea es que lo que sea es lo que sea que lo que sea y So how do we start se, how do we start ? We start with stock exchange ? We start with stock exchange OFTENSE joules en lasas , so we start with stock concept , stock key information , stock is also one time to understand, share share , share share si 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 en este modo muy simple en este modo si 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 capital-pují de acuerdo en frente con el miscrito y que lo están haciendo esto con todos los décimos de un año van de 4 sal sal fue a par de acuerdo con las compañías está y productively y y y y y y y y after 5 years que 5 años que después 500 euros que company ahora ahora se siente que me se company que ahora expansion que yo que me se company que ahora expansion que ahora que yo que que hemos pas que machines o gera no que 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 hay que 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 hay que 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? y por las una las 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 cosas los Estados Unidos en un camino y ayer y no en un trabajo estamos en un camino y ayer al 5% a una de la 85% ayer de la un camino y ayer 15% ayer ayer y ayer y ayer y ayer 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 en que ayer en investment in invest en ayer 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 y que nos ponemos que 15% de la la vida gasta a 15% de la vida gasta a 15% de gasta a 15% de gasta que tenemos que otros 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 juntos hay un como gasta a 500 euros de 500 euros de y se han pensado que cuantos que cuantos como la gente 20% que cuantos 20% que cuantos que cuantos que cuantos de de que se los 100.000 euros lo sé si. 100.000 euros lo sé si, ese 100.000 euros lo sé si, se los ponemos a la gente, por ejemplo, si lo ponemos a company, podrá expand. ¿Todo? Pují, le ponemos a company, lo ponemos a company, para expand. Por ejemplo, se puede ser un.000 euros lo que se pueda ponerse a la gente. No.000 euros lo que tiene. ¿Todo? ¿Eno? 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 y nos ha dicho que vamos a dividir que vamos a dividir que esto es 100 euros y 100 euros y a total 500 500 500 que 80 400 y 100 euros y ahora en los que nos ha dicho que esto divide en los que como se divide en los que 100 euros pere 500 100 euros 100 euros 1,5 euros 1,5 euros y nos ha dicho que 100 euros 1,5 euros entonces, 100 euros ¿Qué es lo que se puede hacer? es bueno pero bueno low un par de dos de��тории estamos 12 en un un que ya y ya 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 que se puede ver que esto es que se puede ver con el es sí en faq lo que tú ya que está en lo que está en el paixos que a doctor de la batería de retorno sobre ese tema que en el que no se contar que no da nada en cuanto a dos dos si hayon o que ya que por que se me dentro de la ingue en el que la gente tiene que saber que es todo que vamos a ver que de mal haciendo todo todo esto es todo que es un día que hay un día que hay 2, 2 aum que hay cuando aplané su 2 aum se deben de decir que apanada asimsa y esto es un día total total number con denotes que hay aquí esto es estoque se puede nosotros que estamos diciendo aquí y aquí está el topic es estoque esto es lo que es lo que es lo que es lo que hace que no es lo que eso es lo que es clase que. It'svernos que el R ouvido tenemos que decir que el número de el número de de que el número del número de de que el no si 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 que ya 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 ¿Qué es lo que hacemos? 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 es las pagas Purple Piley pues dan mm he rồi aquí como vend papas como donde stock exchange es un bien se haya que elage del stock en el que hay que es stock exchange es a madhyam es que madhyam se company que share becce jate y ahora y chucca nives con dvara que haría de jatay y chucca nives con dvara that means que yo interested investor investor que significa que I think que sábí lo que sábí lo que que un chau 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 el que es un de la opción de la opción de la opción de las un mejor que la vida pero ni de nuevo publicar en la vida de coberta en la vida de la vida de la vida con la vida de 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 la vida no se puede hacer el mercado para que pueda trabajar en la vida de la vida de la vida con esto es un camino de hecho es un camino de que haya es un camino de que lo sea de que hayan a partir de que se lo sea de que hayan de que hayan enrante es un camino que sea un camino de que sea ahora ya 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 aquas que hablas en el consumidor y ya a colo y el ... 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 y de las las y 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 sí que se y ese share tenemos por chien que le, este share tenemos por chien que le, cuando hay share nuestro con el si se hemos hemos de comprar el entoncesYouKoCo logra, este share que le, el promotor seiane, este share con el ahora, mala bien, se calma sea que mongruz de que el company son rupiahi que se celebra 5 rupiahi que lo que es lo que hace que la empresa cámara de todo este grupo ya que que lo que hace muy grande para que se acondying ondita bien se ahora aquí lo que ahora que que los co-cambios de los co-cambios los co-cambios de los co-cambios que este company que se nos mide y este company que se nos mide y mide que balecate que los co-cambios de los co-cambios entonces nosotros les hemos un monga que niente concepto que ya que más 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 y y que share y de 30 euros en el video que no es lo que no es lo que no es lo que sea no es lo que es lo que sea que sea que vale o sea puede ser máscara de concepto en el es i oh mi mi que era bastante se 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 a a a a a a a a a que en bharat que los inversores no hay compañía que solo se market en el piso legaste y ahora en el año en el año que hay deeth entonces ya mis risk cada lugar hay que suple hay que hay que que es que la vida que pero que 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 y y y y es y directamente to the interested investors the investor will require you have discussed can get this stock exchange is a means through which shares of stock shares of a company are sold and bought by the interested investors and stock exchange for it should be created for the financial intermediary financial intermediary es 3 linda está le le same y so los el son el 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 So, esto también es intermediario entre los sellers y que es de verdad, y que es el mercado. Esto es el negocio con el mercado, que se puede decir que el mercado y el mercado y el mercado. sero yo ya ah 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 you the same shares can be sold to the other interested buyers this platform is known as the stock exchange hay que lo que un sabio que leemos aquí si lo tenemos aquí el sabio market se leemos aquí es el que se llama en el sabio que se me dice la sabio que ya sabio que se sabio que y y y y y y y no este Yo, 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 yo. hoy en la que queriendo de la que para ir en el que para que lo que quiere que de la que la que te haber de metacount que llamas de metacount que quiera te llamas y dice que el bank está en los que para comer y tu mamas de metacount por la que hay más de pesas en el hotel de ser vaca y pude y amor y y mi maras de ser rota y ahora vamos a comer más de comer es de man account ahora si cita se no a que 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 a stock exchange en que ya que hay que compañía que hay que 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 hay que 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 y no hay ¿Cuándo que la empresa se le dará en un saludo a la empresa de la empresa de la empresa de la empresa del la Entonces, una plataforma que se ha creado en el mercado, para y lo el 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 de que la gente se ayer se muesterMe cuando se puede. Ya lo que el solo es el que el jean que elает ayer como o que el el cliente es el que el cliente es el proyecto y es que el było de ¿Qué es? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? euronest ambestadom ambestadom aapa home work has me I pen like it is que ambestadom que aan ambestadom que han pre por eso con este y para y ahora y ahora y eso es y a mí me gusta más que más te más te dará y a mí me lo que te que haga así choc 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 chí hay que me pude de 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 hola y sabda ya embés tredam ayer lo que te quita ya me a mi en el mundo no se puede hacer un stock exchange que se llamaba ambas de stock exchange ya que el mundo está muy bueno esto es que el mundo está muy bueno esto es los 602 que es que el mundo está muy bueno para que el mundo está muy bueno para que el espacio para el espacio para los que sigan más que como más que una cosa así sí vamos a saber que si esto hay más que más que más que hay más que más que más que me hay los ¿ hay ¿ 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 Y si se un mesmercado para que el mercado de la creación, el mercado de la creación, el mercado de la creación, muy bien funcionó. Debemos que un grado de empresas y grandes, más grandes existen y países de la creación. leque es el marco de ser marco de ser marco chalo hay ya que ya que hay que quitarie y hay ya no jude marco de ser marco que se quitaron si quiere este marco de ser marco de ser marco de ser marco de ser marco y la la escuta y si queremos que donde está ahora vamos a ver las cosas grandes lo que tienen que ahora ya estoy en mente pues lo según como también lo que tiene esto qué mismo concepto y así ahora bien hay ahí stock exchange y en el mismo dos stock exchange que hubo por el país stock market y de que decir que el mercado de dinero que fuera del mercado de dinero que se cuesta de The world's first stock exchange was the Euronest Ambestadum Stock Exchange, which was established in Holland in 1602. The two most prominent stock exchanges in India are the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. The two most prominent stock exchanges in India are the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. The two most prominent stock exchanges in India are the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. The two most prominent stock exchanges in India are the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. The Bombay Stock Exchange Bombay Stock Exchange The two most prominent stock exchanges in India are the Bombay Stock Exchange. es es stock exchange so bombay stock exchange is and was established in 1875 and is the oldest stock exchange in asia asia ka sbse purana stock exchange jayi joki 1875 stop it what bombay stock exchange is an indian stock exchange located in on dalal street in mumbai it comes to dalal street we all began to know new stock exchange each of my stock exchange में dalalों की बड़ी भूमिका होती है कि अब यह जहाँ ऍश्डा आपको में एक्जामपल तीटा हूं जयसे नहां आप कचेरी और आउगे यहां पर जमीन की रेजिस्ट्री और उगएरा होती है ya decir ah o po , las que se supone que los que tienen que lo que el que puedes lo que no lo es no lo que no lo es sabía que en indian courts no hay ni alo no es así no que hay que a pejor que ayer a pesar de a pesar de que el lo que por a a a a a que no me pagamos con otras personas que no me pagamos por la Francia aumite con que no me pagamos por la persona a la que tiene 않아 todavía se por la persona ex percó ayer que te hayan jizaré la esposa como la la gira que estoy hablando qué es porque hay una de verdad para four y los los que deporte con las los que ayúdenos en cuesta le la ahí se aquí aquí porque ya ya que no se ignoremos que la compongo muy bueno de hacerlo bien que sea muy duro lo que es es stock exchange, donde el me hubiera, allí hay un guía, donde se hubiera, donde hay un agente, como lo hayers, los los jugadores, así como, aquí hay un agente, y. ¿Estamos diciendo que que ya está en nuestro ser para el agente, entonces, donde se hubiera, donde hay un guía, donde se hubiera, donde se hubiera, que se hubiera, Lo que se hubiera, 市 de la Laleza, que se hubiera, la la bomba stock exchange que hay que hay que hay de lima y es mumbai me es que bomba stock exchange mumbai bomba me galal street per talal street yarni ki gali road es bharati stock exchange yui kia hay bomba stock exchange bomba me bomba que de la luis street per mumbai me bomba mumbai per este take bar el stock exchange es de que se te se super fast ya se brice brice toque sin mesi haye y establice in 1975 PSE each ACR first and the fastest stock exchange in the world yam ACI a pella leckin dunia kassam se te distroccion y la voz de just finally cables what's comaltaba test stock exchange watch esteplice at the native share and stock brokers association 1875 to bombay stock exchange is bombay stock exchange go this not village was copied to a taras of a sat at the native share and stock brokers association es un que no se está apetado a 1865 de nativo share and stop brokers asociación que no se 1875 me está apetado a mío 2017 me bombay stock exchange bharat cada suche but un sucia api que se pueden listed stock exchange listed listed está matando ya vía company que rupe me stock exchange me listed lo que y y y y y y es un 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 ha y about y y y y y y y esto ya ya es lo que hayan losísimos los 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 y por П a un el pg de concepto liberalization privatization globalization odaari karan niji karan western karan yeh kani so in can we can new economic policy nai artik niti yani ki jo artik sudha economic reform sui economic reform ke madem se a los y y y y y y y y y de guay para mí que yo que yo que 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 le un y que se liga que se安an que se que se que se en 1875 by the cotton merchant en 1875 by the cotton merchant en 1875 by the cotton merchant the oldest stock exchange in Asia and also the 10th oldest in the world the oldest stock exchange foreign 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 ese se es popular equity index the s&p βiazzi senses is India's most widely tracked stock market benchmark index este pues pues la ya y y y y y y company's company's company and that's what I mean something is stuck in a country whose means it's okay I think so much money only do you think it's company's company she said she'd like it if I just think so much energy that Michael yeah it's so much contact and Oh yeah I can't say a lot of sense Sensex, Bombay Stock Exchange Top 30 compañías Top 30 compañías Saves 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 Sensex 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 Bombay Stock Exchange Top 30 company Saves 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 y que se les coche se le carteran y que se les coche carteran y que se se ve ya de los de este hay que con esto que se ve ya que ya que este 30 compañía que barra de este bien que bombay stock exchange sin sexier y que es traded internationally Euro Brazil Russia China South Africa India so many vía Paris que ya está aquí en el medio popular India so many los que ya se investe y de discusse que leía ahora te hay national stock exchange que barra me de discusse que le llétene cuando hablé national stock exchange que y entonces national stock exchange que jose esthapna hay que 1992 en que 1875 me que es que esthapna hui tí bombay stock exchange que y 1912 me que es que esthapna hui 1992 me en 1992 me esthapit hua aapka national stock exchange aap sama jay aek newest stock exchange lequina baut teja gati se aaghe bada aor bauti jada one of the two most famous jenna lo pri kaha jata hay popular stock exchange of india bharat kato me es esto ha yo ya y mi es es lo que hemos dicho que looked like is not a stock action es decir que 뚫es a sin sexo me han explicado standard and poor bsc sin sexo que dice sin sexo sin sexo sin sexo es la bombay stock exchange me listed 30 así compañía que sales con su chkang que es que yo me explota que un 30 compañía que sales me cuya utar chalhó es obviamente de la vida del cual las las personas que mejoran de las cosas que son se mejoran y se si de la vida de las empresas los 3 dus la gente que no nos preguntan 50 Nifty 50 National Stock Exchange que una una que de España 50 compañía que en Néstor Stock Exchange me listed 50 compañía que 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 es que vale lo que es que sujkang que báreo en janecari dita es que indica que 50% de stock exchange en registered company pero top 50 es que sujkang 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 es que sujkan es que sujkang es que sujkang es que sujkang es que viajoles fu gasinas es que sujkang es que sujkang es que sujkang en janecari com Immacinacari es que c'era otra es que yo dos estos está y y y y los bajar de los guapos y los bajar de los guapos y los bautos que si no hay que hacer que si bajar de bien sonos y si bajar de la tarea que el bajar de la taje y si hay que la bull and bear market y hay que y el ber y hay que mandadia y hay que se te invitar y si nos preocupes en la idea de 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 la idea el nipty-fifty nipty-fifty is the benchmark indian stock market index that represents the weighted average 50 of the largest indian companies listed on the national stock exchange it is one of the two main stock indices used in India and the base of the index and national stock exchange is the nipty-fifty nipty-fifty benchmark stock market index that is the national stock exchange exchange me apnay suchi-buddh 50 sb-se-bdhi bharati company oke bharit-ausat ka pritinit to kata a good national stock exchange me suchi-buddh 50 sb-se-bdhi bharati company o bharit-ausat ka प्रति निदित्त करता है यह है भारत में उपियों किये जाने वाले दो मुखे stock index में इसे हैं इसमें से एक BAC है तो on the other hand sensex includes the shares of only top 30 companies यह nipty-fifty का नाम यह nipty-fifty यानिकि पजास कंपनियों के सूच कांग को प्रदर्सित करता है जबकि जो sensex है यह 30 कंपनियों को और ऐसी 30 कंपनियां जो Bombay Stock Exchange में लिस्टेड है उन और top performer है ऐसी 30 कंपनियों के सूच कांग को प्रदर्सित करता है संबेदी सूच कांग के निक आ बिलॉंगिंग टू डिपरेंट सेक्टर से अलग अच्छेतर से ऐसा नहीं कि सिर्फ आईटी से यह सिर्फ जो है स्ट्रील इंडस्ट्री जो कोई भी हो सकती है manufacturing construction service sector कोई भी हो सकती है और टॉप एक्सप्रोट एक्प्रॉक्समेट्री 5000 लिस्टेड ऑन पीसरिकितनी कंपनी लिस्टेड हैं पांच हजार कंपनिया सूची बतें पन्बे स्टॉक किरें ऑन न पाच हजार कंपनियों में से तॉप थर्टी पंपनीज का सूच का है इससे हम sensex quejate sensex tracks the price moment of the shares of only 30 companies and gives a rough idea of the direction of entire market in 30 companies ahora hemos dicho que 30 companies se piña pata chalega 5000 en 30 companies 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 se pita chalega entonces market se pita chalega que market uchlega ya market me mandi a y a y y y a y a 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 es que hay que serlo casi que está cierto es lo que está hecho realidad pero la un pequeño 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 al y la y 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 con la gente que hay que comer y para el barrio para el barrio 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 para el barrio para el marco que ya el marco está aquí y el marco está en el marco que que la verdad es que se lo que se dice un barrio y el barrio y 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 Es invalida a ver si el cuentoica. Es entonces el y... fují market se cartah no pues .. pues ¿Qué es que se ha en la es el primer de la primera vez que se llamaba la primera vez que se llamaba la primera vez que se llamaba la es el tiempo que se refiere de la vida y como se refiere de la vida que con la compañía que mi compañía 5000 crore ruso con compañía que es lo que pasa que 5,000 crore que la compañía entonces pues en pasar un entrustado el entrustado es el que pasa que que la calle la jure la valla de la valla y eso en nuestra el país se la las las la la las 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 es y ahora mismo que se puede decir que se puede decir que se puede ir a darvajas a ti no me diga que oye company que promoter que se paga ya company que promoter ya está hay merchant banker que pas aquí en este investment banker bina bola jata que ya bola jata hay investment banker bina bola jata y 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 El la El 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 market me biecti hay. Entonces, lo que dice que es IPO. ¿Qué dice que es IPO? ¿Quién es initial public offer? ¿Initial public offer? ¿Qué dice que dice? ¿Initial public offer? ¿Quién es % que? ¿25 % que se hará. ¿Initial public offer? ¿Public ¿Quién es que dice? ¿Logos ¿Initial? ¿Quién es Aparugue? ¿Quién es que hay de para la comprense? ¿Quién es ¿Quién es ¿Quién es ¿Quién es ¿Quién es se haría de comerciante banker se Pura valuation Kira lese Sevi se permissan Sevi 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 y a quien se muñe que sea ya que sea de stock exchange por ejemplo que los predecesores en el mercado de stock exchanges que lo que se bide eso se bide que se puede que sea sea de permitido después de initial public offer con perspective de company bechado ahora ya cuando una vez inicial IPO con la manera de ser big jayemos que hemos tenido un público 25% que si se muñe después de que se muñe en el caso de que quale que que se mueran? Entonces, un tiempo que se mueran el alcalde y un al banco, se mueran el negocio en el negocio se mueran, que si se mueran el negocio en el negocio y se mueran, que alguien que tiene que mueran el negocio en los negocio en los negocios el se y no se si no se si no se nos que los primeros y se refiere y si se trabaja para ponerse de sacar un es más su 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 pero ahora vamos a second hand car so you can go to second hand car market where you can go and where you can keep your car and the car will go to the car so this is secondary market and this is the third one es el precio es dos del stock exchange ¿qué les voy a entonces es lo que está Prathmic Share Bajar Prathmic Bajar y si se se queda ¿qué 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 tiene stock exchange ¿qué 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 cuenta ¿qué 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 se se entender mi bautizas en el factor de hoy en la parte de hoy en la parte de hoy en la parte de hoy en el Charsamente 80 por ciento por ciento por ciento por ciento por ciento por cinco por ciento por kon якú estas lejas porque mi alma en de tus y yo en la bahia 25% de beach to be a milima page 25% beach to be a dance si you come to see a person who first time y no keep in nature play a Pourer Bq Opa a la gente me gusta que había que el company 5% de la vida y y es así que hay que el mercado no hay de marquera que el mercado no hay más de marquera que el mercado se 25% de marquera y 10% de los casos de 15% de los casos de cómo se puede ser así que entonces la gente quiero yo yo soy co yo y ahora y 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 ahora que te entendemos y ahora que le digo la parte de mi es pairing barcate norte ... que sea ... una compañía ... toda la compañía, yo no sé, lo que ya-tac... cuando sea es más Stayer con el Recognerías... el company está en este mercado, María sus – la y en esta a la en esta la en Estados en la la en la en la en la que se llamaba a mírra y que se llamaba a mírra sí que se llamaba a mírra de la interés de inversores without any rule on the stock exchange on the stock exchange it is called as the primary market Y es que parado 3 prenocas Correct, naprawdę IPA initial public offer FPO follow-on public offer Right shoe Y como yelled yards Right shoe ¿Thés que 이자 Entiendas ¿Entiendas Pues entendas ¿Tiene que aceptar ¿Tien de opcionar es y 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 es que se y 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 you this is again Gracias. 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 amount of in place. ¿Qué pasa si? y 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 en el control act 1940s que 7 se ve en la capital es un poquito de que el un ser vajar y el ser market y el regula y el que es pueda ser porque si bien y en ese momento before 1991 y en ese caso porque los años de repente de repente ahora pues el lugar de la después el 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 y y y y un y y hay y haja headquarter at the business district of vandrakulla complex in Mumbai say no sevee ka mukhaha apar santa tapar está Even RBI wie empresarial quibe biees stock exchange national stock exchange bombay stock action de biee mumbae main no Teresa had it's headquarter at the business district of the vandrakulla complex in Mumbai and has northern eastern southern western regional offices in New Delhi Kolkata Chennai and Ahmedabad and it's offices bheh kariyalay bheh kariyalay kariyalay kahan perehen Ahmedabad mehen Chennai mehen Kolkata mehen or Delhi meh alag-alag zone meh jiasse RBI ke bhi 4 local board hemnei isthani board pade te ki RBI ke 4 isthani board te kahan par 2-3 to yehi like ghehen Delhi Kolkata Chennai or a Mumbai mehita Pashimi zone ka yahaan par Pashimi zone ka jose RBI ka mukjali hai woh kahan par ayamjabad mehen or main jose mukjali hai woh kahan par Mumbai meh it has opened local offices at Jaipur and Bangalore and has also opened offices at Guwahati, Bruneshwar, Patna, Uchi and Chandigarh yani kiske kuchh karelaa bhi hai woh karelaa bhi hai jaipur meh bangalore meh gwahati meh gwahati kahan par asam meh bhumnishwar, Uriisa, Patna, Kuchhi, yani kelaa or Chandigarh yani kati yoti bhi hai or Punjab and Haryana ki raja dhani bhi hai so in ke local offices bhi yani ki isthani karelaa bhi hai iske sebi ke sebi ki thoda si sannachna hama sajli te sebi hamaare salivus meh directly hamaare salivus meh mention ki gahi hai so sebi ki sanachna bhi thoda sa dhek lieti sebi kiya ti sanachna uddesi ka thoda sa uddesi kya waakir ka sebi ka kari kya sebi kiyo isthaapit kiya gya to par bharati pratibhuti aur win-way board ki uddesi ka meh sebi ke mhul kariyong ka ulek sebi ka kari kya 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 isthaapit kiya gya to paratibhuti yon mein nivesh karne walay nivesh kone ke hito ka sanrachna yani ki unke aahit meh aeasi kooi gair pratisparadhat mk non competitive activity ghatividiyan market meh na hoon jisse niveshkone ka ahit ho niveshkone ka vishwas bana rahe ga to niveshak apne nivesh karnega jisse bajar kya dyesh ke hemahari arthivistah bhetar hooggi kyunki arthivistah ke paas sarkar ke paas itinni pungji nahi ki sarkar joh hai arthivistah ko warthman preparation meh chala sarkar ko chahiye pahise nivesh or isi liye dhekhe ga hemare dyesh me even bireshi niveshkone ko bhi akarship karne ke liye dunia bhar ke dyeshun ka dhura kiya jata hai precis o dyesh yehi hota hai arthik rup se so niveshkone wale niveshkone ke hito ka sarnachan karna pretibhuti vajar securities market ke vikas ka unnayan karna jyadah jyadah bade tathah ushe vinimit karna ushe sambandit aur anushangik vishayon ka yarni related joh sambandit sabhi vishayon ka raudhan karna standard maanak rup se ek standardized market ke rup me ye kare ho sake the preamble of the securities and exchange board of india describes the basic functions of the securities and exchange board of india as to protect the interest of the investors in securities and to promote the development of and to regulate the securities market and for matters connected thereof with incidental there too i mean ki joh bhi sambandit vishayon hong kratibhuti vajar se sambandit sabhi vishayon ka liye kari karna so establishment is ki sarnachna kya hai is ki sarnachna joh tiyar ki jati kin sarkar ki dwarah tiyar ki jati hai ar iske management of the board be care ke sibi jie cebhi jaan ki de la la mano a madhvi Puri Bush se vc chairperson el juhay chairperson lugar her person que sanz two members from among us the officials of the ministry of central government dealing with the finance and administration of the companies act 1956 Saudia manchamintralhe maria minister of de comercio para que a mírra hay y a jocorpejo company adnium 1956 con corporate affairs ministry commerce ministry que se 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 nosotros y demás que los compranios privados sonidos se han en 2 members quien se ha nominate en este board 1 member among the officials of the reserve bank 1 reserve bank 5 other members of whom at least 3 shall be the whole time members to be appointed by the central government 5 sardustos quien se ha nominate en este 3 sardustos en este sardustos company adenium 1956 cocrianwit jimko janakari ho wou aisse 2 administrator sardustos reserve bank obviously reserve bank naamit karegi 5 sardustos 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 management board y es de clara en todos los 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 es es y y a mí me nominate que se puede ser bien ya está bien se bien se bien ahora mismo que se trata de un saludo se escucha y ya no que bajar que bajar que se me dijo que que sea 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 y que sea que sea total sea que sea que sea y you know un so un so-unçó significa a principal y que entre un so-safe y a mucho me directamente donde se habla a un so-o-same harún que tu puedas irá a día con un so-o-o de un so-o de un so-o-o que un so-o que a la otra y que hay en un so-o que a la otra y que va a con un so-o-o que se llama a-c.o de un so-o-o que un so-o un so-o con un so-o que un so-o que un so-o que-o que es decir que los anales который causupone de la División Lunaque leamiento a las Yates aто que la제 mas poto a mi tipo qué nos awakening y quien ocurre su Colin segunda Corte information of series la let's it on a stock exp였습니다. By multiplying it by price prevailing in the market it is called a market capitalization de la stock exchange en el company stock exchange me bajar pújikaran y ya aqqa bájar pújikaran concepto ya y es que va a ti aqqa terminal logis share market me use ki jate jise blue chip company que aja blue chip company aisa se jise que opar shareholders ka visuas sáb se ha en el caso de la infosición y es que es un performance que te has raro y eso es un performance que tiene un growth que tiene un company y eso es lo que piensas que hay que estén manteniendo siempre ha llegado a y eso es un company de market me dice que repete repete son who body company , y 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 of profitability and periodically distribute appropriate dividends are called as blue chip company as a company coo kia kaha jata hai as a company co blue chip company kaha jata hai a big concept of a blue yeah bull tatha beer ka jani ki teja'di or man did blue ko bule ko blue Nain bull ko bule joh hai isko teja'di a a bull ka mtlab kiya hindi medi dhekhen taha sand kaha jata jisko hameesha jose ho here mad balu yaha mungjhaaya sa rarete a bull yani ki hameesha tana hua larni ko tyyaar eso es que para que en este sentido es un método, digamos que en este sentido es un método. y bull ya te jadiyah quehate entonces aysa vaagidad que ya emite que bájar que quiera que llegue pungjee haan que ya que pese leagay que entonces vamos a share que value 5 rupes que leagay entonces zero ha jay que hemos to pura gha tira la gacha entonces aysi vaagidad que ya aysi esthity que qué que 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 este stock exchanges en el mercado me que se llamó al mercado que se llamó a este que se llamó a mano y ya que se llamó a o lo que ya está bien el que ya está bien está bien más market o ahora mismo concepto porque se en el trading que se llama el trading malice suppose y y si de que el compañía ha compañía oca board director ha y el 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 que cuando el company va a partir de la vez que el company se encuentra en lo que el company se llama se lo que el decision le ha dicho que el decision le ha dicho que el decision le ha dicho que el me voy a decision que me meeting me decision que me y que company tiene que ser que nuestra company con la haunce ahora mismo company que el director que es company-ca el director que se piensa que no le daría pero el company que director no le daría porque el gobierno de casa y que el gobierno de casa y que el gobierno de el gobierno se paga de algo que el gobierno de la vida y esto es mejor no se y ahora que lo que le que le ha hecho un buen cliente y a mío yo es un señor que cuando el cliente y la gargur que se mua ¿qué más me gusta que él? no es un buen cliente es lo que es un buen cliente que cuando ayer con en la compañía que la gente la gata ya market la parte de la esta ya la 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 en el caso de la gente para que se aceptan y con los amigos y suscar la bata que ya ni le misuse of the power misuse of the position misuse of the misuse of the power and position authority misuse y suscar y suscar y suscar y suscar trading y suscar insider trading que a jose que vayuanic y 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 no違ás no legal que se como decías legal culture y es igual que no he ya entiendes insiders are familiar with the confidential status of the company they have the confidential information about the organization of the company that trading that they do by taking advantage of it it's called as insider trading trading which is not legal which is not legal y aapka insider trading concept or even share market ka sabi concept johai complete ho de que financial institutions ka abhi concept aq topic woh bacha hua hai woha aapka non-banking financial companies yanniki nbfc yanniki nbfc yanniki nbfc ka concept